En el principio que hacíamos parejas empezando a vivir la cuarentena. ¿Te acordás? Sí, yo lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, amor en tiempo de coronavirus. Amor en tiempo de coronavirus. Yo antes de arrancar, ya está Beatriz del otro lado, tengo la sola para afuera, ya está Beatriz del otro lado y vamos a charlar con ella, es especialista en el tema. Quiero preguntarte a vos, en la previa, ¿qué pensás? ¿El coronavirus separó más parejas o fortaleció más vínculos de parejas? No, yo creo que separó. ¿Separó? Pero por la convivencia o por la locura del encierro. Y es que me parece que el tema de estar confinados potencia lo mejor y lo peor que tenemos cada uno como individuo. Y a partir de ahí las relaciones se complejizan. Bien, no, porque hay parejas que... Creo yo, pero bueno, para eso hay un especialista en línea. Y hay parejas que por ahí siguieron siendo parejas en la cuarentena, pero no convivieron. ¿Y por ahí se separaron más o se acercaron? No sé, vamos a preguntarle de todo a ella. Beatriz Goldberg, psicóloga y escritora especialista en crisis individual y de pareja. ¿Qué tal? Gracias. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Un placer hablar con ustedes y con todas Mendoza. Un saludo muy grande desde acá. Gracias. También nosotros te damos la bienvenida en nombre de todos los mendocinos para hablar nada más y nada menos que de esto, del amor en tiempos de pandemia. María, ¿hemos tenido que buscar otra forma de amar? Sí, de alguna manera sí. Es como que a lo largo de toda la cuarentena tuvimos distintas fases, ¿no es cierto? Hubo fases donde al principio, bueno, fue todo muy lindo para todas las parejas, hubo un encuentro, un reencuentro de muchos, ellos han estado en momentos y en situaciones cotidianas que antes no estaban, es como que les gustó a algunos. Pero después a lo largo del tiempo, es verdad, lo que estoy escuchando a ustedes, se han fortalecido algunas parejas, pero hay otras que evidentemente ya venían tecleando y cuando uno tiene un momento de crisis o va para adelante y mejora y es oportunidad de cambiar ciertos códigos de la pareja, hay que negociar siempre. Depende de la capacidad de negociación que tiene cada pareja, puede ir para mejor, puede ir para adelante y puede fortalecerse, a veces pueden encontrar, algunos me han comentado, algunos pacientes, personas, bueno, que han encontrado aspectos que no sabían tan buenos del otro, que no habían conocido o cómo han participado con momentos de humor. Lo importante es cómo uno pudo sobrellevar. A veces los chicos, los niños son hermosos, pero a veces la pareja tiene que combinar, estar momentos solos, momentos con la pareja y antes lo tenían y ahora al no haber escuela, también tenían a los niños todo el tiempo en casa, tenían que ser docentes, tenían que tener multifases todos, multifacéticos y esto incide mucho en la situación de la pareja. Claro, porque no hay recreo, de los chicos a veces no hay recreo, si son un poquito más grandes sí, pero si son chiquitos no. Claro, por eso digo que cada pareja depende del estado que estaban, por supuesto que el que, digo yo siempre, el que atraviesa bien esta cuarentena y queda más o menos bien, es como que es como una prueba de fuego para toda la vida, es como un ave fénix de la pareja, es como que es un momento, digamos, crucial en donde uno puede poner en caque todo. Si uno sobrelleva esto, lo mismo que otras situaciones que uno tiene, pasa que hay situaciones individuales que las parejas van sorteando obstáculos, personales, crisis individuales, y eso por ahí dura un tiempito, pero esto como que se hizo intenso y además está todo lo global, muchos han traído trabajo a casa, el estar todo el tiempo al principio costaba sobre todo. Ahora, bueno, no a los esenciales, porque los esenciales salían más, es como que tenían su momento de esparcimiento, pero los demás que estaban todo el tiempo en casa tenían que negociar los espacios, los momentos de intimidad, hasta los rinconcitos de la casa, todo depende de los metros cuadrados. Claro, claro, claro. Beatriz, pero por las consultas que has tenido en este tiempo, ¿más encuentros que desencuentros o al revés? Un poquito más de desencuentros, pero te digo, los desencuentros eran de muchos casos que ya venían funcionando mal, o sea que uno piensa que es una vacación, que uno está a la luz de las velas y a la luz del mar, con la luna de fondo y acá no pasa esto, ¿no? Entonces, en las vacaciones a veces se podían tapar cosas. Y esto se encimó con las vacaciones, porque la cuarentena empezó prácticamente desde la época y el periodo de vacaciones. Es verdad. Pero los desencuentros fueron por todo. Es como que en vacaciones mucha gente le cuesta. Yo de por sí que hacíamos notas y veíamos con los pacientes también mucho el tema de que en vacaciones a veces costaba estar full time con el otro. ¿Por qué hay que estar full time? Es como un trabajo que uno no es que cierra la puerta, es como que uno está incontinuado, ¿no? Como el cine continuado que había en unas épocas. Beatriz. La película, sí. Y también cuesta más para generar nuevas parejas, porque, por ejemplo, te cuento un ejemplo que tengo muy cerquita o que me ha tocado observar. Una pareja que venía muchos años juntos y durante la cuarentena, o mejor dicho, perdón, antes de la pandemia y de la cuarentena, dijeron, cortamos. No da para más, muchos años, cada uno su camino. Y durante la pandemia, durante el aislamiento, decidieron volver. Y yo pienso, ¿también será porque no tuvieron la chance de conocer a alguien más, de salir un poquito a disfrutar la soltería o no? Bueno, eso puede ser por un lado, pero yo te doy otra explicación. Moviliza mucho la cuarentena. No en sí la cuarentena, sino la situación, cómo uno siente la salud, uno empieza a revalorar cosas, revalorar a la familia. Muchas veces uno se daba, se hacía mala sangre porque pequeñas cosas, o le molestaba del otro cuestiones triviales. Y en un momento de crisis, cuando uno está, digamos, revalorando todo, poniendo todo, cambiando todo de lugar la estantería, nuestros valores, es como que muchos dijeron, bueno, la verdad, qué importante que es la familia, o qué importante que es la pareja. Eran momentos buenos, uno estaba en pareja y se sentía distinto solo, ¿no? Pero eso sí, para encontrar pareja nueva, siempre fue difícil, y ahora un poco más, porque están las redes sociales, pero no está tan fácil la cosa, ¿no? Pero hay que tener muy claro qué es lo que busca uno, ¿no? Porque, bueno, tengo pacientes que dicen, bueno, estoy buscando y no encuentro. Uno a veces busca a alguien y no tiene muy en claro su GPS, dónde poner, dónde queda el destino, porque no tiene idea qué es lo que quiere. Pero lo importante es tener muy en claro y darse cuenta cuáles son las necesidades de uno. Y a veces uno revaloriza al otro, que no se daba cuenta cuánto tenía para darle, o no es cierto, es como que hay personas que han sacado su parte más buena, ¿no? Hay otras que no, por supuesto, que las parejas, por ejemplo, muy tóxicas en pandemia fueron peor, por supuesto, porque si hay alguien violento o una relación donde ya de por sí buena descalificación, ya sea verbal, física o de algún tipo, en estos momentos se ha incrementado un montón. Los femicidios mismos, que huevían mucho. Claro. Pero esos son casos extremos. En general es como un lente de aumento, ¿viste? Que uno ve todo como más, con más hipersensibilidad y más agrandado. Y a veces sale uno bien sorteados y si va bien, ¿no? Si uno le encuentra esos puntos buenos al otro, lo hipervalora. Pero también lo malo se ve más agrandado. O sea que ahí está el cómo podemos hacer nosotros el intermedio, ¿no? Beatriz, ¿y qué le decimos a aquellos que la están pasando mal, que no la pueden remontar y que piensan que, bueno, que en este contexto no separarse es complejo? ¿Qué les decimos? ¿Es mejor tomar caminos diferentes cuando la situación ya no se puede remontar, asimilar esto? En general, muchas veces, a veces cambiando el circuito de comunicación con las parejas, esto lo he tratado con varias, se cambia porque a veces uno no sabe qué contratar que uno necesita del otro, qué mi tío no dice, o están todos, como se me ha entendido, uno piensa que el otro es un ser estático. A veces cambiando varias cosas, si hay un poco de amor todavía, se ajustan unos pequeños tornillos y van bien. El problema es cuando realmente uno no puede desajustar esos tornillos. Pero a veces con unas leves sesiones se puede levantar una pareja que vos decías, esta pareja no le doy dos centavos. Pero hay otras que parecían muy bien, justamente esas parejas que parecen que eran de Hollywood y justamente son muchas que han tecleado, porque son esas parejas que parecían perfectas, pero estaba todo sobre pinzas. Beatriz, las salidas estaban bien, ¿no? Me encantó una frase que dijiste, porque de vela que puede haber historias por ahí. ¿Te ha pasado de tener una pareja en tu consultorio y que vos en tu mente, casi fuera de lo que es ser totalmente profesional, digas, bueno, a esto sí que no les doy ni dos centavos, ¿no pongo dos pesos por ellos diez días o siempre les tenés fe? Siendo honesta. A la mayoría le tengo fe, pero yo en general a veces me encuentro con cada uno por separado, ya sea por Zoom o en consultorio, teta-teta, depende el caso. Me encuentro con cada uno y veo lo que siento y lo que hablo y lo que percibo de lo que quiere uno del otro, porque a veces uno delante del otro hay ciertas cosas que no lo puede decir. Y ahí ya sacamos la ficha. Después de tantos años de atender parejas, uno saca la ficha, qué pareja puesta y qué hay detrás, ¿no? Porque a veces uno tiene armado toda una historia aparte, paralela. Esa pareja es difícil, ¿no? Y digo, cuando no hay mucha sinceridad, es muy difícil sacar. Pero esas parejas, por estas has puesto todo. Y hay parejas que parecían que no van. Te digo que hay veces, viste, cuando se separan parejas, vos decís, no, yo no lo puedo creer. Esta pareja andaba bárbaro. O sea, porque a nivel social hay parejas que parecen fenómenos. Hay otras que no, que se ve que se llevan mal. Pero hay otras que se ve ya que andan mal. Entonces, uno puede apostar y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que cada pareja hay. Está la de dos centavos que lo podemos ir aumentando. Va subiendo la apuesta. Está muy bien. Claro, redoblamos la apuesta. Pero hay cuestiones que uno, por no saber hablar, por no saber decir, por no tener en claro qué quiero del otro, porque a veces quiero que el otro me llene una vaciedad que tengo yo o alguna crisis interna, creo que cambio de persona y cambio todo. Y a veces hay una sucesión de parejas que uno ve que esa persona pasa de una a otra y no resolvió el problema. Es como que sigue, sigue. Es como que, bueno, cambio de figurita, pero nada más. Es como si uno cambia los muebles del lugar, pero siguen siendo los mismos muebles. Pero, digamos, en la pareja tratamos de dar consignas claras como para que vayan para adelante. A veces con pequeños tips adecuados a cada pareja, ¿viste? Porque no hay uno general que le sirva. La verdad que con un buen diálogo las parejas salen y después ya hablan solas. Y esto lo vemos en muchas que vienen a separarse. Para separarse bien antes de ir a un abogado. Vemos y después se ríen ellos mismos. Pero si hubiésemos sabido todo esto, hubiésemos hecho estos cambios para justamente separarse bien por tema de bienes o de hijos. Uno a veces ya va muy... Dice, bueno, al final no nos hubiésemos separado. Dice, en medio de un chiste, estamos hablando de los que realmente estaban mal, que ya no querían de ninguna manera porque no es inconciliable. Vienen a separarse. Y aún así, alguna te han salvado. Beatriz, bueno, ya mencionabas como algo muy importante el diálogo. Y también decías que hay distintos tips para las distintas parejas. Pero habrá algunos que son comunes. Compartilos para los mendocinos que por ahí están transitando alguna situación difícil en este momento y necesitan ya un salvavidas. Bueno, dentro del salvavidas, para que no nos tape el agua, podemos encontrar espacios individuales, poner un poco de humor y onda y reírnos a veces de situaciones, porque hay situaciones tanto en cuarentena que son... Ponerle un poco, reírse un poco de las situaciones, reírse de uno mismo, poder aceptar que a veces hay cuestiones que no es culpa del otro, sino ver y ceder también, ¿no? Ceder sin ser simbiótico con el otro y decir todo que sí. Pero a veces hay que negociar. Negociar es una palabra que va a la pareja. Parecería una palabra que sería de la economía, pero, bueno, esto da para otra charla, pero es una palabra importante en la pareja. Y encontrar espacios individuales, a solas, y no siempre en el entorno con la familia, con los chicos. Tener espacios, aunque sea chiquito, no es que hay que irse a una isla desierta o a un lugar paradisíaco. Conviene salir un poco fuera del contexto y estar a solas, cambiarse, vestirse, perfumarse. Ir a otro lugar también, tanto la pareja sola. Es como que eso es fundamental para que la pareja vaya mejor. Cambiar un poquito de rutina. Beatriz, vos sabés que empezamos hablando de cuarentena que nos implica estar a las dos personas o a todos en un mismo techo a veces. Y Marisol te preguntaba por ese salvavidas, por esos tips para las parejas que vienen medio a la deriva o medio mal. ¿Alguna vez has recomendado a una de las dos personas, mira, para salvar esto te tenés que alejar unos días la posibilidad de no estar compartiendo con tu pareja, no sé, 10, 15, 20 días? ¿Eso funciona? ¿Vos lo recomendarías? Mira, hay una que siempre dicen todos. Lo tengo que pensar. Me voy alejando un tiempo. En líneas generales, muy poco. Si uno no hace un trabajo interior, esos 10 días a solas no ayudan. Por ahí unos días, si no lo acompañas con un trabajo interno, es como que estás fuera de foco, ves cosas que por ahí extrañas nada más y no haces cambios. Lo importante es aprovechar, si hay una pequeña separación, aprovecharla para trabajar consigo mismo. No aburridamente, sino ver bien cómo me siento, qué quiero el otro, qué cambio, qué me pasa a mí. Porque si no hago un trabajo interno, me separo y me vuelvo a juntar porque lo extrañé y nada más. No produje cambios. Lo importante es que la pareja tiene que ser dinámica. Y esto cuesta mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha rutina. Pero, por supuesto, por eso a veces funcionan las parejas que no están todo el tiempo juntas. Pero tienen otras cuestiones. Hay parejas que funcionaron bien simbióticamente en muchos años, y lo sicuramente en los años. si quieren ese esquema y después de un tiempo no va eso. Hay que cambiarlo. Hay modos de funcionamiento de pareja que son buenos al principio, pero no siempre. O cuando uno tiene hijos, después ya no. Después uno quiere más espacio y uno empieza con el aire. Todo el mundo es lo que tiene en común ahora que necesita su momento para sí mismo. Es lo que digamos la discusión de siempre o a veces no sabe compartir bien los momentos juntos. Y bueno, hay que compartirlos. Sobre todo los temas del dinero, también a veces enturna la relación. Hay muchos temas que cuando no se habla, ¿crees uno que pasa solo como el virus? No digo como el corona, pero digamos como un virus que va a pasar. Pero hay que trabajarlo un poquitito y todo se puede sanear. Todo se puede reciclar. Las parejas, la mayoría, salvo cuando uno esté re enamorado de otra persona o algo así, no vamos a... Ahí ya está, claro. Estás en otras, estás en otras. Sí, obviamente. Bien, Beatriz. Y hay gente que tiene tendencia a triángulos y eso hay que trabajarlo. Hay gente que siempre está en triángulo. Así sea el otro, la persona más adecuada. Y lo importante es encontrar bien la pareja, es elegirla bien, adecuada a uno. Ahí Beatriz ya metió otro tema que es para un programa aparte. Pensé lo mismo. Aquellos que, claro, que viven con el triángulo ahí permanente parado delante de sí. Vamos a volver a convocarte, Beatriz, porque la dejaste picando. Está bien. La vamos a hacer, vamos a meter el gol otro día. No, que es un temazo para volver a charlarlo. Aparte dijo, la otra persona puede ser todo, pero siempre necesita la tercera pata. ¿Me encantó? Ya le ponemos fecha para otro día. Gracias, Beatriz, por esto. Un beso enorme. Chao, Beatriz, que andes bien. Beatriz Goldberg, especialista en parejas, hablándonos de si ha sido mejor o ha sido peor la cuarentena para ellos. Pero claro, sobre el final te clavo un en el ángulo que es la de los triángulos. Claro, no es que es para 15 minutos más, como poco, ¿no? Este tema de las personas que le... Y además, y además, hay que ver cuál es el contrato de la pareja. Totalmente. Cada pareja tiene su contrato. Para algunos será un horror el triángulo y para otros estará permitido. Y para otros no lo será al principio y después decir, bueno, qué sé yo, puedo llegar a ceder esto. Viste que era para otro programa, ¿te das cuenta? Otro día la seguimos. Ahora lo que quiero contarles ¿Qué es esto, Mario Venegas? Porque Suiz Medical te permite visitar al...